Sí, si quieres salir campeón, tienes que ganar, tienes que sacar los puntos y ganar, no, no hay, por ahí tenemos sí un pequeño margen ahí a nuestro favor, pero más allá de eso, nosotros tenemos que asegurarnos. Quique, en su momento, bueno, uno pensaba de que el goleador a veces tiene sequía, pero vos no lo has tenido, y los goles siguen presentes, me imagino, muy motivado por todo esto. Contento, contento por las situaciones, me gustaría por ahí convertir más, hay veces que uno falla y eso, pero sí, doy gracias a las situaciones que he tenido, eso también se lo agradezco al equipo, porque bueno, yo dependo mucho de mis compañeros para que se creen las situaciones, para que, no sé, tengamos triangulaciones en las partes finales, lleguemos con situaciones claras y se conviertan las situaciones para los delanteros, ojalá que, que bueno, que mañana sea otro día que, donde tengamos muchas situaciones. ¡Gracias!